Bien, hoy vamos a hacer panzotis relleno. Atenti porque toda la masa, el armado de los panzotis y demás, es igual, no importa qué rellenos le coloques. Normalmente, si haces esto de tipo de agnolotti, panzotti, lo más típico le ponen ricota, jamón, queso, nueces, un poquito de queso parmesano y los podés hacer también. Yo voy a hacer algo un poquito distinto, que cuando lo comen después dicen, che, qué bueno que está esto. ¿Ok? Para que eso suceda es así. Bueno, compro un brócoli, ¿ven? Para comprar brócoli, estos son los que el doc Cormillot dijo que estaba buenísimo, que había que comer más para algunos tipos de cáncer. Cáncer, por ejemplo, él dijo de, en los hombres de próstata y demás. Algo importante es, yo lo compro, entonces directamente agarro un rallador, lo puedo picar, voy directamente con un rallador para hacer el relleno de la pasta. Esto normalmente lo hervís y punto. Agua hirviendo, los pasás por agua hirviendo, los retirás rápidamente y chau. Hay gente que está acostumbrada a comerlo crudo en ensalada. Bueno, lo que te quiero decir es que se puede comer crudo. Qué práctico. Hay otros que les ponen un poquito de queso y los pasan por el horno, una vez que los hierven apenas. Se pueden hacer con salsa blanca, también en el horno. Está buenísimo una pasta de paquete. La cocinás y después los salteás los brócolis con un poquito de huevo duro. Les gustan mucho huevo duro, aceitunas y un poquito de queso parmesano. Soluciones fáciles para ir comiendo sin drama. Entonces, rallan el brócoli. ¿Cómo hacer el relleno de hoy? El relleno es simple. Brócoli y papa. Acordate que hay muchas regiones, pueblos, países que están acostumbrados a comer la pasta rellena con papa. Esto podés, mientras que el tallo sea tierno, que no esté fibroso, lo podés utilizar todo. Igual que las hojas chiquitas que vienen también se pueden hervir y consumir. Y te digo que muchos, hasta no hace tanto, se comían todas las hojas de los reposos y demás no se desperdiciaba nada. Hoy porque, ¿qué es eso? El mago black te come nada más la florcita porque viene dulce. Yo lo hago con manteca y azucarado, piquísimo. Bueno, por eso, cada uno tiene su receta sobre. Acá lo que hago es unas papas en agua, las pongo a partir de agua fría, las cocino 10 minutos aproximadamente hasta que estén listas. ¿Ok? Ya es un puré. Eso no es difícil. Número 2, puedo utilizar acá. Voy a agarrar un poquito de aceite para hacer el relleno. Aceite. Este aceite le vamos a poner, aceite estoy usando hoy, oliva. ¿Sí? Un poquito de aceite. Coloco cebollita picada. La dejo un ratito. Ajo picado. Me gusta el ajo, así que le pongo una buena cantidad. Vamos a ponerle un poquitito de sal. Acordate que la sal que usamos acá en Que Mañana es sal 3 sal. Tus recetas son más ricas con sal 3 sal. Se salen más divertidas. Es más rico cocinar con esta sal. Entra a las fanpays de 3 sal y descubrí novedades, juegos y tips para compartir en familia. 3 sal. La sal siempre corrediza. Bueno, acá. Muy bien. Un poquito de la 3 sal. Cebollita. Ahí va. Que se vaya cocinando. Y a todo esto, entonces, sí, vamos a dejar que primero las cebollas se cocinen 3-4 minutos. Ahí van. 3-4 minutos de cocción. Mientras que las cebollas se cocinan 3-4 minutos, a los 3-4 minutos le agregamos, ¿qué? El brócoli que rallamos, ¿sí? Le agregamos el brócoli y lo cocinamos 2 minutos. Que quede crocante, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces, cebolla, ajo, aceite y brócoli. Esta es la primera parte de la receta para hacer el relleno que les propongo hoy. Ahora, como digo, la pasta va a servir para que la hagas como vos quieras. No hay ningún problema si le ponés brócoli o no le ponés brócoli. ¿De acuerdo? Sí. Este es el puré que hicimos. Puré. Al puré le voy a agregar brócoli, cebolla, ajo con aceite de oliva. Ahí. Y a esto le puedo poner queso muzarella. Si no quiero queso, no le agrego y punto. Le puedo poner queso tipo rellanito. Le pongo, ¿sí? Pimienta. Muy bien. Y la sal después la ponemos a punto. Sí o sí, sí o sí, para que ligue, le vamos a poner un huevito. Un huevo. Ahí. Toqué el huevo, entonces cada vez que me toco los huevos, me la vola. Me la vola. Señor. Eso. Bien. ¿Le parece bien? Me parece perfecto. Esto. ¿Guantes? Sí. ¿Quién te habla? ¿Te habla Dios? ¿Qué es increíble? Ah, y tengo la mano mojada y cuesta entonces poner esto. ¿El relax lo ayudás? Sí, me ayuda. No, 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 ¿sabe por qué? Porque estos guantes me los regalaron y son buenísimos. Sí, sí. Sí, pero con las manos húmedas no van bien, pero como quien dice, a caballo regalado... No se le miran los dientes. Son de regalo y aparte si le miraría los dientes son los mejores guantes que hay porque no hay alergias, nada. Hasta el cuarto estamos. ¿Estamos? Muy bien. ¿Sabe de dónde viene eso, no? No. No. A caballo regalado se le miran los dientes bien. ¿No escuchan eso? Siempre. Tengo el huevito, la papa, el brójoli, la cebolla, el ajo, el queso rallado, sal, pimienta. Caballo regalado no se le miran los dientes. Es que los caballos, una forma de saber si es viejo o no, si va a servir mucho tiempo para trabajar o no. Hoy uno ve el caballo en muchos lugares como algo, bueno, qué lindo animalito para dar una vuelta o para, no sé, para tenerlo de corazón. Pero acordémonos que en la historia de la humanidad el caballo fue una herramienta que permitía trasladarse, transportar productos, trabajar muchas veces la tierra y demás. No era tener un caballo como cualquier cosa. Entonces el dicho es muy antiguo porque una forma de saber si un caballo es joven o no va a poder trabajar mucho tiempo es mirarle los dientes. Hasta a los dos años cambian los dientes. Los segundos dientes de un caballo son amarillentos y cuando más viejos son los va gastando porque come. Entonces amarillos y gastados es un caballo viejo. Entonces se decía, bueno, pará de mirarle los dientes, te lo regalaron el caballo. Caballo regalado no se le miran los dientes como para la educación. Y hoy lo traes de ahí. Bueno, pará viejo, esto te lo dieron, qué sé yo, no seas tan quisquilloso. Caballo regalado, vino de arriba algo, aceptalo, está todo bien, aprecialo y pudo. Siempre decimos los otros amagos regalados no se le miran los dientes y siempre lo mandamos amagos sin dientes. Vamos a ir haciendo algo si no les molesta. ¿Qué nos va a molestar si tenemos un hambre? Bueno, perfecto, entonces mire, manteca, harina, mezclo. Esto es el espesante que utilizamos para hacer... La salsa. La salsa. No podés comer harina, bueno, acordate que podés calentar leche con fécula de maíz y punto. Y tenés que usar pasta, otro tipo de pasta apta para celíacos. Claro. Que se venden, se pueden preparar. Un día vamos a hacer pasta, ¿no? Una pasta rellena para chinito, para la gente que no puede consumir. Muy bien. El recipiente que estamos usando hoy es medio... ¿Eh? Grandecito. Claro. No me salía. No sabía con quién agarrarme el asico. Ver chino con el chiquito. Para que se vea mejor. Para que se vea mejor y caliente peor. Muy bien. Uy, 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 uy. Se armó tan, tan, tan. Se acabó lo que se daba. Se pudió y no fue Gonzalito. Vamos, vamos, vamos. El tema es que es muy grande el recipiente y a veces me cuesta rápidamente calentarlo en este fuego. Claro. Nada más que recupero manteca y harina, lo que los que estudian gastronomía le dicen ru. O es pesante. Buena, Rubén. Manteca y harina. Mi abuela decía, ¿eh? Manteca y harina para hacer la salsa blanca. Ahí está. Perfecto. Manteca y harina se cocinan dos o tres minutos. Una vez que se va cocinando tenemos leche. La leche para la salsa de hoy. Me encanta la nuez moscada. Bien. Y no exagerar con la cantidad. Un poquito. Sal. Pimienta. Ahí. Muy bien. El Rubén está hirviendo. Miren. La técnica dice, esta mezcla de manteca y harina caliente, la leche fría. Para que no queden grumos. Número dos. La mezcla de manteca y harina fría, la haces antes, la dejas al costado mientras que hierve la leche. Si la mezcla está fría, la leche se incorpora caliente. Mejor es esto, leche caliente sobre el Rubén frío. ¿Por qué? Porque tardás menos tiempo en hacer la salsa, porque vuelve a abrir rápido. Si le pongo la leche fría a esto, tengo que estar un montón de tiempo sobre el fuego hasta que hierva. Y pierdo tiempo al cohete. La leche puede ir viviendo y yo puedo ir haciendo otras cositas. Entonces, cuando el Rubén se enfría, voy a agregarle la leche. Entre nosotros, para hacerlo más fácil, mucho más fácil, te digo, no tienen por qué quedar grumos. Yo puedo hacer esto, mirá. Agrego de a poquito y voy formando una pasta, ¿ves? Esa pasta me da tiempo a desarmar los grumos. Claro. Le agrego de a poquito. Con el Rubén. Con el Rubén, ¿ves? Formo nuevamente como un engrudo. Ahí. Puedo estar sobre el fuego, puedo estar, pero trabajás enérgicamente. ¿Ves? Vuelve a ser lisa. ¿Se ve? A ver. Buena, Gabi. Pasta lisa. Entonces, una vez que está lisa, agrego el resto y ya no hay grumos. Esta es la salsa blanca, la base para hacer la salsa hoy con quesito azul y demás. Y vamos a hacer la pasta rellena. Hagamos lo siguiente. A ver. Pasta fresca para rellenar. Acá te voy a dar una solución si sos de los que no quieren, quieren cocinar un poquito, pero no tanto. ¿Ok? La idea es que la pasta se hacía, la hacemos muchas veces, los huevitos, un chorrito de agua, por cada huevo ponés 100 gramos de harina, 300 gramos de harina, mezclás hasta unir. Una vez que está unida, tenés que amasar para que quede lisa si la vas a estirar con palote. Si vos directamente, vos te preguntás, le puedo poner un chorrito de aceite, le podés poner aceite de oliva, un poquito de sal, cosas que saborizan, que está bien hacer si querés. Una vez que tienen la masa lista, lo que les cuento es, si ustedes directamente la masa no la van, la van a trabajar con la pasta, estas máquinas que estiran la pasta, entonces no la tienen que amasar. Porque al hacer este trabajo, ir pasando, ustedes la repliegan en dos, la masa se va amasando y queda lisa. La única diferencia entonces es, si no la amasaste antes de estirar la masa, la pasás por el punto donde la máquina está más abierta, más separado los rodillos, la pasan por acá y la pasan tantas veces hasta que la masa quede lisa. Eso es lo mismo que amasar. Por eso les digo, hasta la pueden terminar, si te quedó la masa muy dura que decís, pero no la puedo unir, la metés acá, la une, actúa como una prensa y quedan perfectas. Ahora, vamos a empezar a estirarla. ¿Por qué? Porque hoy para la pasta tengo que cortar unos círculos, ¿sí? Círculos de pasta para hacer la que vamos a hacer. Para hacer la pasta rellena que vamos a ejecutar hoy día. Estiramos la masa, paso cada punto y cierro. De estas máquinas hay más chiquitas, ¿eh? Esta es la versión hotelera, le dicen. Ah, esta es la que viene. Porque es más ancha el rodillo, entonces podés hacer más cantidad rápidamente. De hecho, había restaurantes, no sé, en los 80, en los 90, que ponían a una persona a hacer la pasta con esta maquinita delante tuyo. Con los ravioles. Sí, con los ravioles. Y estaba armando todo el tiempo la pasta y eso vos decías, uy, caserita, vamos a consumir. Tenía el brazo de Popeye, ¿no hacías gozo? Sí, claro. ¿Eh? Muy bien. Cuidado que se prepare el mago con su súper mentalista. ¡Ya! ¡Me encanta! Que se prepare con todo. ¡Qué groso! ¡Qué groso! Hoy te convertís en héroe, Black. ¡Sí! ¡Me enganchó, guarda! Casi se mata. Casi se mata, Black. Casi se mata y yo estaba ponchado. Ahí está. Dale, vamos. Ahora tenemos que... ¡Llévese la masa nomás! La... La maquinita. La maquinita. ¡Qué bien, chino! La idea va a ser así. Directamente, acuérdense, agarran un cortante. ¿Cuánto mide este? ¿Diez? Diez. Sí, más o menos. No, este es de diez. Supongo. Esa es lo vio de costado. ¡Qué caro! Diez centímetros... La perspectiva. Vamos cortando tapas. Exacto. ¿Ok? Perfecto. De diez centímetros. Ahora, lo que les iba a contar a ustedes es lo siguiente. ¿Qué cosa? Que si la masa... ¿Vos no tenés ganas de hacer la masa? Sí, no. Sí pueden directamente. Yo lo que voy a decir no es lo mejor, pero la verdad que mucha gente va, come y dice, che, qué buena pasta esta y demás. Es directamente comprar, comprar la pasta, las tapas de empanada. Bueno, con las tapas de empanada podés hacer la pasta esta y queda bien. Menos trabajo. Bueno, es menos laburo, el sabor no va a ser el mismo, pero bueno, podés salir del paso y punto. Bien. ¿De acuerdo? Sí. Ahora se las voy a enseñar a armar. Uy, todavía no armé pasta. Vamos a hacer una cosa. ¡Qué genio! Pasta. Agarramos la masa, acordate, si no tapitas de empanada, le pones una buena cantidad del relleno de brócoli hoy. Ahí, cerramos a la mitad, por eso te digo las tapas de empanadas de copetín, bueno, pueden sacarlos del apuro. Ya sé que no queda igual. Presión hacia atrás y lo cerramos. Pingui. Ahí. ¿Querés que haga otro? Sí. Mucho relleno, por favor. Por favor. Ahí. Bien. Tiene quesito de todo. Sí, no le me estiné. No, no, es que no me estiné. Es que es muy simple. Cocinar es fácil, si te gusta, más vale. Exacto. La cordera. Claro. Es un... Claro. Corta la bocha. Miren, ven para atrás, tiro desde el centro, traigo hacia atrás, giro y uno bien y presiono. Vamos, una más. ¿Les gusta? Sí. Muy bien. Una vez que los tengo. Cocción, agua hirviendo, un poquitito de sal si querés, si no, no le pongas sal si no podés, y que se vayan cocinando. Número dos. Sí. Estos están con papa, brócoli, la cebollita, el ajo, queso parmesano. ¿Se acuerdan que hicimos la salsita bechamel? Sí. O blanca. Bueno, ahora la vamos a transformar con este queso, que es el queso azul. Qué rico. Sí, en salsa de queso azul. No te gusta el queso azul, le podés poner queso parmesano, queso gruyere, muzarela, al por salud, y haces salsa de queso. Ah. Y chau, que no tenga queso azul. Sí, chau, papas fritas. Los que no les gusta el jamón, no le pongan y chau. Acá cuidado con la sal. Yo les pongo un poquito de jamón, esta salsa, entonces tengo queso de queso, salsa de queso azul con jamón para nuestros panzotes. Mirá. Ahí está. Si quieren, para que quede más rica, más suave, le ponen un chorrito de crema de leche. Así. Ponen un chorrito. Ahí está. Ahí está. Mirá. Muy bien. Ahí. Esta va a ser la salsita. Vamos a ir probándola. Vamos a hacer la degustation. Degustation. Ah. A esto le queda muy bien un poquito de cebolla de verdeo. Atenti con la sal. Claro. Es porque le puse mucho jamón. El jamón tiene sal. Así que no la pongas a último momento la sal. Esto queda muy rico también. ¿Qué? Esto es cibulet cebollino. ¿Vieron? El que es finito. Pero si no tenés cibulet, un poco de perejil o cebollita de verdeo cortada finita a último momento. Esta es nuestra salsa. Entonces lo que voy a hacer es así. Si quiero asegurarme que llegue caliente a la mesa, chorrito de aceites. Mmm. Fíjate. Tengo mi pasta rellena. Cucharón. Miren. Sacamos. ¡Mmm! ¿Puedo ir a la mesa con la salsa o puedo decir? Ah, sí. Sí, 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 sí. Ahí. ¡Fueloncito! ¡A mover los panzotis! ¡Vamos! ¡Fansotis! ¡Uuuh! ¡Ay, ay, ay! ¡Preción! ¡Andante! ¡Listo! Le voy a comprar un kilo de pan y vuelvo. Y la dama Juan. Muy bien. Vamos con una. Dale, vamos. ¡Ya! Decirle a Miró que arranque ahora, que no doy más. Muy bien. Ahí. Que arranque ahora que se enfría, decirle. No. No. Pero no te estoy mirando, presidente. ¿A qué? Sí, ni lo saludé a Miró. No lo saludé. Pero vámonos ya, comér. Vamos a comer, ¿verdad? Vamos con un poquito más. Sí. No, con Marisa. Miren. No, ¿cómo no lo vamos a saludar? Un poquito más. Vamos a saludarlo, más vale. Sí, sí. No, no, que se pone a hablar de Rines y todo eso. No, no, hoy no habla de nada. Hoy me pide un plato porque le gusta el brócoli, ¿eh? Ah, muy bien. Se va a hacer muy bien. Ah, no. No, no, no. Ahí está. Quesito por arriba, señores. Los panzotis de papa y brócoli los hizo... ¡Ariel Rodríguez Palacio! Bien. Muy bien. ¡Venido! ¿Eh? No escuché, ¿eh? Nada. Muy bien. ¿Les gustan? Sí, sí. Estos son los panzotis, los conocen como añolotis. Cada uno como quieran. Soplanos, soplanos. Estos tienen buena cantidad de relleno. ¡Uh, mirá! Está que explota. ¡Qué bárbaro! Entonces, vos haces esto. Cuidado que están calientes como los jugadores de River. ¿Ves? Que quedaron ayer muy calientes. ¡Veo! ¡Veo! ¡Veo!